Perú es un país con un patrimonio arqueológico sumamente rico y diverso donde las antiguas civilizaciones dejaron un legado monumental que continúa asombrando a la humanidad entre las numerosas maravillas arquitectónicas que se destacan algunas sobresalen por el extraordinario nivel de perfección técnica empleada en su construcción ejemplos notables se encuentran en sitios como Sacsayhuaman y Ollantaytambo este último situado en el valle sagrado de los incas aquí en lugares como la fortaleza de Inca Mizana se pueden observar enormes bloques de piedra que parecieran haber sido cortados con una precisión milimétrica desafiando toda explicación convencional sobre las herramientas y métodos utilizados por las antiguas civilizaciones el estilo de construcción en Ollantaytambo exhibe algunas características distintas en comparación con Sacsayhuaman mientras que en Sacsayhuaman las formas de las piedras no parecen seguir un patrón lógico evidente y algunos estudios han sugerido que estas estructuras podrían haber sido diseñadas así para que sean antisísmicas en contraste Ollantaytambo presenta bloques de piedra cortados con una geometría precisa y dispuestos de manera modular como si fueran piezas de un juego en construcción cada uno de estos bloques pesa entre 30 y 50 toneladas además tal como hemos visto que ocurre en otros lugares como Sacsayhuaman por ejemplo se ven esparcidos tirados probablemente víctimas de algún cataclismo o quizás a lo largo del tiempo varios terremotos o cataclismos enormes bloques de unas 200 toneladas o más por supuesto que esto ahora está protegido porque forma parte del patrimonio cultural de Perú sin embargo estas piedras muestran molduras elaboradas y cortes milimétricos lo que sugiere un nivel avanzado de habilidad técnica y planificación en la cantería prehispánica este estilo meticuloso de construcción en Ollantaytambo contrasta con la aparente irregularidad observada en Sacsayhuaman destacando las diferentes técnicas y posiblemente los contextos históricos y geológicos que influyeron en la evolución arquitectónica de los incas o de quienes hayan sido sus constructores en diferentes períodos y lugares el pueblo de Ollantaytambo tuvo origen como tal en la era de Pachacútec en el siglo 15 si bien no fue la primera construcción se cree que fue durante el reino del inca donde el lugar experimentó una expansión drástica en esos tiempos Ollantaytambo sirvió como punto del control de acceso del valle sagrado además es aquí donde el maíz pudo ser domesticado por primera vez para su cultivo en abundancia utilizando las laderas fértiles del valle del río Urubamba hay un punto donde las acequias pareciera que hubiesen sido construidas considerando la luz ya que siempre se ven resplandecientes y brillantes si bien Pachacútec se encargó de llevar a Ollantaytambo a su máximo esplendor las construcciones datan desde mucho antes de la época de los incas en la ciudad y sus alrededores se encontraron indicios de asentamientos de la civilización huari que datan de entre el año 600 al año 1000 de nuestro tiempo tal como lo es el ejemplo de la fortaleza de Pumamarca una ciudadela de índole militar que controlaba el acceso a Ollantaytambo y se podía llegar a dicha fortaleza por el bien conocido camino inca otras versiones afirman que el pueblo es muchísimo más antiguo de incluso hasta 3.500 años en el pasado y se podría decir que se ha construido mucho encima del lugar incluidos los incas que a su vez han extendido una ciudad que ya había existente pero además de la impresionante arquitectura en Ollantaytambo los incas tuvieron su triunfo más importante frente a los españoles en la época de la conquista manco inca liderando el ejército rebelde logró frenar el avance de la caballería española al inundar los campos alrededor de las terrazas amuralladas de la ciudad pero además de la impresionante arquitectura que vemos es particularmente interesante que haya evidencia arqueológica que sugiere la presencia e influencia de la cultura huari entre los siglos 7 y 11 esta cultura conocida por su expansión y organización estatal avanzada dejó huellas en diversas regiones del Perú sin embargo se sabe poco de su sociedad se sabe que los incas expandieron su imperio por gran parte de los andes y a menudo incorporaron modificaron o reutilizaron sitios de culturas anteriores es posible que algunas estructuras hayan sido modificadas o utilizadas por los incas tras la caída de la cultura huari y hay que ver las construcciones de los huari por ejemplo en piquillacta cerca de cusco donde en choquepuquio vemos un patrón geométrico similar al de oyantaytambo de grandes bloques de piedra pero cortados de forma rectangular y dispuestos de manera modular una pregunta que surge casi automáticamente siempre que se ven este tipo de bloques de piedra de cortes perfectos de ensamblados de precisión y enormes tonelajes que tuvieron que ser movidos transportados y encajados es qué clase de herramientas usaron lo que se conoce son herramientas de albañilería elemental martillos de piedra generalmente hechos de roca dura como la diorita cinceles de cobre bronce o piedras duras piedras planas de abrasión que eran utilizadas para suavizar y dar forma a las superficies de las rocas y bloques grandes y barretas y palancas de madera para mover grandes bloques de piedra y finalmente ensamblarlos antes de continuar dale like al vídeo suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones hay algunos aspectos que no cierran o cuestan comprender en todo esto por esta razón hay gente que supone el uso de una tecnología una técnica o herramienta que aún permanece desconocida otra hipótesis también al igual que en otras partes donde se ven estas construcciones megalíticas es la del súper concreto en este caso andino que supone que arquitectos ancestrales tuvieron una tecnología capaz de derretir piedras y convertirlas en cemento no hay que olvidar que en Noyantaytambo la cantera está del otro lado de la montaña por lo tanto los constructores debieron sortear una serie de obstáculos y desafíos muy grandes para llegar con los enormes y pesados bloques hasta su lugar final basta ver el tamaño de estas grandes losas que deben pesar entre 70 y 100 toneladas cada una y están unidas por una tira de piedra selladas como si estuvieran termoselladas algo no sólo inexplicable sino inalcanzable para nosotros en la actualidad pero no es sólo como cortaron movieron y ensamblaron estas edificaciones monumentales sino porque tienen tanta semejanza con otras construcciones de otras partes del mundo hechas por diferentes sociedades en distinto tiempo sociedades que estuvieron separadas por la distancia y aisladas por grandes extensiones de agua como por ejemplo isla de pascua o que vivieron en tiempos remotos como pudieron ser los egipcios anteriores a cristo y otras en tiempos más contemporáneos como por ejemplo los incas es decir como es que culturas que supuestamente no tuvieron ningún contacto entre sí llegaron separadamente a desarrollar una misma técnica constructiva o tan parecida las semejanzas no sólo se limitan a las técnicas constructivas sino a otros aspectos del diseño y la arquitectura este es el templo de que frena en egipto del año 2500 antes de cristo y esto es un mausoleo de la cultura wari de entre el 600 al 1100 de nuestro tiempo las protuberancias o extrusiones que vemos en los bloques de piedra en oyantaytambo también se ven en choquepuquio de los wari y en muchas otras partes del mundo revelando otro detalle de lo que parece ser una misma técnica constructiva hemos visto que las propias leyendas de los incas en muchas ocasiones atribuían estas construcciones a dioses o a gigantes comandados especialmente por su dios llamado viracocha cabe señalar que este tipo de leyendas se encuentran por toda la américa prehispana las leyendas de los antiguos habitantes de méxico atribuían la construcción de teotihuacán y otros centros ceremoniales a los quinametsin una antigua y legendaria raza de gigantes investigadores audaces en el pasado propusieron la hipótesis de que los incas en realidad no fueron los verdaderos constructores sino que encontraron estas ruinas y las reutilizaron y construyeron alrededor sus centros ceremoniales y quizás si esto fuera así se podría aplicar a los wari donde vemos una técnica de construcción avanzada y tal como vemos en oyantaytambo y hemos visto en Sacsayhuaman y en otras partes del mundo completados con otras técnicas de construcción mucho más rudimentarias hace unos 50 años el investigador Dick Edgar Ibarra Grasso propuso la teoría del hiper difusionismo que sugería que muchas de las culturas antiguas del mundo habían compartido conocimientos y tecnologías de manera mucho más extensa y temprana de lo que generalmente se acepta esto incluía la idea de que las civilizaciones de diferentes partes del mundo podrían haber interactuado y compartido influencias culturales y tecnológicas a través de largas distancias y a lo largo del tiempo en 1968 arqueólogos venezolanos descubrieron unos geoglifos submarinos en Barinas en el mar de las Antillas cerca de la costa venezolana bajo la dirección del profesor José María Cruxent antropólogos y arqueólogos submarinos descubrieron una serie de petroglifos y geoglifos en las costas de Venezuela que en esos momentos y en décadas posteriores ellos atribuyeron a culturas muy antiguas al punto de postular que allí se encontraba la Atlántida o Aztlán para los Mechicas el doctor Kei Xing Mui de la Universidad de Beijing en China el profesor Su Yu Zhang y otros arqueólogos como Miguel Ángel Prieto de la Universidad Simón Bolívar y la Universidad de Caracas fueron férreos defensores de esta teoría sin embargo no fue aceptada en absoluto por la mayoría de los arqueólogos y antropólogos otro que propuso algo similar fue Rafael Requena que publicó un libro titulado Vestigios de la Atlántida en el que propuso al igual que otros arqueólogos venezolanos que una serie de petroglifos ubicados en el Amazonas venezolano eran en realidad mucho más antiguos de lo que en realidad se aceptaba y una formación natural conocida como la gran cara del indio era en realidad artificial y formaba parte de esta serie de petroglifos dólmenes monolitos y columnas que están en el Amazonas venezolano para Requena pertenecían a civilizaciones muchísimo más antiguas de lo que se aceptaba formalmente al punto que especulaba que uno de estos petroglifos representaba a un dinosaurio según él un grabado conocido como la piedra del general ubicado en el centro ceremonial Bum Bum en Barinas representa a un dinosaurio que se puede ver en la parte inferior de la imagen aunque nada de esto ha sido aceptado las intrigas han quedado flotando y las incógnitas cuando se ven ruinas precolombinas de muchos lugares de América como Ollantaytambo siguen surgiendo hace unos años circularon unas fotos de unas supuestas construcciones piramidales en Uribante Venezuela hubo vídeos diciendo que esto no se estudiaba que no se les prestaba atención esto no es así esto fue estudiado por la arqueóloga venezolana Reina Durán en la década de 1970 al principio el equipo de Durán no sabía si éstas eran formaciones naturales o artificiales sin embargo determinaron en ese momento que éstas eran estructuras construidas por humanos presumiblemente por unos aborígenes llamados pregonero y estimaron en ese momento que eran de alrededor del año 1600 sin embargo no pudieron hacer excavaciones para desenterrar por completo estas estructuras tampoco en esa época se contaba con tecnología de escaneo de penetración terrestre ni con otro tipo de tecnología actual como drones y otras tecnologías modernas por lo tanto sería interesante saber qué son en realidad estas estructuras próximamente seguiremos explorando estos temas relacionados a posibles tecnologías avanzadas del pasado o a antiguas civilizaciones perdidas o desconocidas